Bueno pues ya estamos aquí iniciando los eventos de la temporada de diciembre Mañana nos vemos día 11 en Tolutita la Bella Día 12 nos vamos a la bella zona de Puebla Día 14 nos vemos en Tlaxcala Y día 15 cerramos nuevamente en Puebla Así es de que aquí iniciamos una aventura más con Dily Gerso y Sensación Valencia Descambios Descambios ¡Qué santuina! Fíjate como nos traemos a los estados Así viajan las estrellas aquí. No, hacia abajo en el camarote trae el portero de frío, ¿no? No, porque trae colchoneta, trae alfombra y llanta y todos. Pero el aire le está dando de lleno, ¿sabes? Los bultos siempre van atrás de los carros. Ah, no. Porque el... Ah, sí, siempre van atrás. Los bultos siempre van atrás. El aire caliente del motor. Le pega a los camarotes. ¿Derecho todavía? Ah, derecho. Ya venimos llegando este día, hoy, el primer evento de la gira entre tú y yo. No hay nada personal. No hay nada personal con el hermanito manzanero, los pitufos y los bultos de aire. Y los bultos. Hábleme de bulto. Secuestramos a Memín Pingüín para que no se comiera. La gira de hoy. A ratito nos vemos. Ya que no pegó con el pancho, lo trajimos con sensación valencia. A ver si aquí sí las pega. Nos lo aventó Chucho. A ver si lo alivianan, ¿no? Chucho, dice, llévatelo para ver si... Allá jala, porque aquí como que no está dando el ancho, ¿no? A ver si en Toluca sí pega, porque... Y pues vamos a hacer el intento el reto, a ver qué tal resulta, ¿no? Pues sí. A ver cómo nos va con este güey. Y hasta nos perdimos. ¡Gracias! ¡Gracias!